Hoy nos vinimos a los semáforos de la ciudad de Bogotá con el fin de hacer pedagogía electoral, promover la transparencia y la convivencia de este domingo las elecciones. Esperamos, tal y como lo ha demostrado Bogotá, ser la capital de la cultura democrática, de la cultura ciudadana, de promover el voto y el ejercicio del voto libre, transparente y seguro este domingo. La Secretaría de Gobierno se tomó las calles, los semáforos y las estaciones de Transmilenio para contarle a la ciudadanía sobre los 16 delitos electorales. Conócelos. Constreñimiento al sufragante cuando te obligan a votar por alguien que no quieres. Tráfico de votos cuando le ofrecen plata a un candidato por una gran cantidad de votos. Uno de los delitos más recurrentes es cuando te ofrecen dinero por tu voto. Perturbación del certamen democrático cuando se generan noticias falsas que pueden afectar la jornada electoral. Estos delitos tú los puedes denunciar en el correo electrónico denunciasuriel.gov.co o en el numeral 623. Es gratis. Los invitamos para que voten temprano, para que voten en familia, con amigos y ejerzan de forma multitudinaria el voto este domingo en la ciudad de Bogotá.